hola bienvenido al rincón de ángela en esta ocasión te traigo un haul de material para manualidades y decoupage del mes de junio para con idea de y para mi canal así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo y como viene siendo habitual en los últimos meses con idea de os ofrece un 5% de descuento en vuestra compra si adjuntáis el código verano de yourself todo junto en mayúscula al hacer vuestra compra tenéis de plazo hasta el 24 de junio para realizar vuestras compras con este descuento y ya sin más vamos a ver todas las cositas que he cogido para las manualidades de este mes esta es la colección gold de artemio y son papeles básicos en color blanco con distintos diseños de foil en dorado son perfectas para combinar con colecciones de boda y comunión tienen una medida de 30 y medio por 30 y medio y son 40 hojas con dos hojas por diseño y un gramaje de 100 gramos por metro cuadrado esta es la colección love story de artemio con unos diseños en colores pastel súper bonito y muy románticos tiene 40 papeles con 20 diseños diferentes es decir dos hojas de cada diseño con una medida de 30 y medio por 30 y medio centímetros y un gramaje de 100 gramos por metro cuadrado este es un pack de tres bandejas de madera con un adorno de corazón y tiene la grande la medida de 35 x 27 x 6 y medio centímetros la mediana 32 x 24 x 6 centímetros y la pequeña de 29 x 21 x 4 y medio estos son letras de cartón de 10 centímetros para formar palabras o nombres las puedes decorar con la técnica que más te guste yo he elegido el nombre maría esta bandeja tiene una medida de 31 y medio por 26 x 6 de alto y un diseño súper bonito y súper clásico ya sabéis que me encanta decorar las bandejas también he cogido este otro diseño de bandeja que es mucho más moderno y actual de forma rectangular con unas medidas de 30 x 17 x 5 centímetros esta ventana tan simpática aunque no te lo creas es un marco de fotos y se me ocurren un montón de ideas para decorarlo mide 22 centímetros por 27 esto es un pack de tres marcos de fotos de 16 x 21 centímetros además de tener un precio estupendo tienen la ventaja de que tienen un marco bastante ancho donde podemos aplicar diferentes técnicas de manualidades para decorar esto es un lienzo de algodón de 33 x 24 centímetros es el soporte perfecto para realizar trabajo de mix media esto es una silueta de madera con forma de hoja que mide 26 x 14 centímetros para los trabajos de este mes he elegido la pintura chalk effect de 200 mililitros en colores rosa cuarzo y jazmín este formato trae más cuenta porque aparte de en el precio trae más cantidad y son colores que utilizo mucho esto es un lápiz cutter de la marca inspiro con plumas plegadoras en la punta y trae recambios incluidos esto es una placa de madera para decorar y colgarla en las puertas estos son dos láminas de transferencia estilo vintage de la marca daika estos dos packs contienen pegatinas y recortables para decoupage 3d de la colección freshly cut flowers se pueden usar tanto para hacer álbumes de scrapbooking como decoración como para hacer decoraciones de decoupage 3d para decorar he pedido esta caja de madera de la marca artemio que tiene cuatro compartimentos dentro para guardar la bolsita de té por ejemplo y mide 20 centímetros por 14 x 8 de alto para los trabajos de decoupage de este mes he cogido estas dos láminas de 30 x 30 de la marca daika esta que tiene flores y pájaros con unos tonos en rosas súper bonitos y esta de mariposas que tiene muchísimas posibilidades y también para el decoupage estos son los diseños de servilletas que he elegido y lo mejor lo he dejado para el final esta bonita lámpara de led con la palabra love marcada en marquetería y en los laterales unos corazones súper bonitos tengo pensado un tutorial que os va a encantar y esto es todo estos son los materiales que voy a utilizar para los tutoriales del canal de ana con ideas de y para mi canal y antes de irme recordarte que tienes un 5% de descuento en tu compra si introduces el código verano did yourself antes del 24 de junio y así me despido nos vemos muy pronto en el próximo vídeo un besito chao